Durante este 2016 se tiene presupuestados mil millones de colones para llevar a cabo proyectos de mantenimiento de la infraestructura y de los equipos del hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Entre las obras que se están concretando actualmente es la pintura de algunas áreas como por ejemplo la sala de espera por farmacia y laboratorio. Ya con el jefe de mantenimiento se hizo un programa, cada año se hace un programa de mantenimiento preventivo que antes cada vez que había un problema de infraestructura o de equipo se tenía que hacer una tarjeta, mandar a mantenimiento y de acuerdo a la disponibilidad del personal de mantenimiento se atendía esa avería o ese problema. Ahora no, ahora hay dos personas que entran a las 12 del día, a 8 de la noche y están en los servicios dando un mantenimiento preventivo, evitando de que las cosas se descompongan y tengan que ir a reparación. Eso nos ha ayudado muchísimo a mejorar lo que es la infraestructura y lo que es el equipo. Estos recursos se invierten también en el mejoramiento de equipos que se dañan. El equipo en buen estado de funcionamiento, la infraestructura como usted puede ver se ve mucho mejor, más mantenimiento preventivo y principalmente en lo que es la pintura. En lo que es la pintura hay algunas reparaciones que lógicamente un hospital como hay tanto movimiento, los 365 días del año, las 24 horas, lógicamente el deterioro es más, es mayor. Eso nos está asegurando de que el hospital lo veamos en mejores condiciones. Entre los proyectos a concretar está el contar con nuevas mesitas para comer los pacientes, las cuales se deterioran constantemente. Sí, el hospital sí invierte mucho en mantenimiento. Sabemos de que una cosa tan sencilla como las mesas de noche, este año estamos comprando 80 mesas de noche. Son las mesitas donde los pacientes ponen sus cositas y ponen sus pertenencias. Y otras mesas puente que es donde se les ponen los alimentos a los pacientes. Esas mesas compramos de la mejor calidad, pero usted sabe que mínimo 3, 4 veces al día el asistente de pacientes limpia esas mesas, con un tipo de desinfectante que es altamente corrosivo. El administrador del hospital indicó que esas mesitas se deterioran constantemente y por ello es importante adquirir las nuevas. Y lógicamente algunos pacientes ven que la mesita se deteriora, pero no es por falta de limpieza, es más bien por el sistema de desinfección que se da con productos que matan bacterias y virus y lógicamente hacen ese deterioro corrosivo a las partes de metal. En este año se espera llevar a cabo más proyectos de mantenimiento para que los usuarios encuentren una infraestructura en mejores condiciones.